Hola mis panfis, ¿cómo están? Ya volvimos a Ya Estufas Parte 2 del evento japonés y en este vamos a ver parte de la arquitectura de la casa Gandara y que nos ofrece, así como la presentación de Karate Do y por último el concurso de cosplay. Así que comenzamos mis panfis, ¡vámonos! ¡Corre! Casa Gandara es uno de los edificios más antiguos de Tampico y pues fue construido en 1857. En 1930 también se usó de clínica y consultorios de ferrocarriles mexicanos. En 1933 el doctor Enrique Gandara Llanes la compra y la hace su vivienda como consultorios la usa. También desde ese momento se le conoce como la casa de los Gandaras y bueno la leyenda cuenta que los vétanos de este edificio se usaron para tener prisioneros los cuales se torturaban y pues también ahí morían. Bueno, también aquí pues de un pasillo a otro estaba este local de muchos peluches. Lo único es que no estaba el dueño y pues no me dieron los datos de dónde estaban, de dónde venían. Pero sí, como pueden ver, había muchos artículos muy padres. Les dejo tantita música para que vean que encontré. Estaba encantado recorriendo cada espacio de la Casa Gandara. El arte muy, muy padre. Todo lo que contiene de historia. No me lo hubiera imaginado y eso que tiene años y es mi primera vez que visito esta casa y espero que no sea la última. Espero que este año sí se haga el evento de terror. Ya saben, por el COVID a lo mejor no, pero espero que sí para poder ir a ver qué tantos sustos me sacan. Como ven, aquí es como de tecnología este cuarto y pues en sus paredes muestra la evolución de aparatos que hemos usado y seguimos usando como la cámara, la computadora, la televisión. Ahí tienen muchos ejemplos de cómo ha empezado y cómo han evolucionado por los años y pues en las paredes puedes encontrar grandes inventores. Y pues les dejo un poco de música para que disfruten todo lo que yo me topé. Empezó la demostración de Karate Do y pues aquí vamos a ver todo lo que nos mostraron. Les dejo más música para que disfruten este bello arte. ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso! Continuamos con Kylie, que viene como Tof. La siguiente participante es Carla Mariel, que viene como el esqueleto de Minecraft. La siguiente participante es Ashura, como Mei Hatsumi. Nuestro siguiente participante es Karina y Jose, que vienen como personajes del clan Akatsuki. Jorge Alejandro, como El Sin Cara. A continuación Iseru, como Raynton Saka. Nuestro siguiente participante es Pablo Zenitsu. A continuación Le Kim, como Itachi Uchiha. Como nuestra última participante, Dulce, como Corona. Bueno, a continuación vamos a ver quiénes fueron los ganadores del concurso de Cosplay. Así es que por favor si pueden pasar para adelante todos los participantes, por favor. Bueno, pues ha estado un poco difícil porque como siempre todos le echan muchas ganas. Y pues algunos tenían muy padre traje y algunos le echaban más ganas a su performance y también a su traje. Pero tenemos aquí cuatro ganadores. Pase adelante. Va a haber cuatro lugares. Tof. Un pase adelante por favor. En tercer lugar. 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 Tenemos a. Zenitsu. Y porque le echó ganas al performance los props. Y en su traje. Y porque nos va a salvar del coronavirus. Glóbulo blanco. Y bueno, una felicitación para todos. Un aplauso por favor. Y podría ponerse por favor para la foto. Música. No one's gonna give something to us. If each other we put our trust. Standing united. Hola mis Panfilos, como están. Ya voy saliendo del evento. Y wow, quedo, quedo muy padre. Aquí atrás está el de. La casa Gándara. Que les menciono. Y pues en aquella entrada es donde. Teníamos acceso al evento. Como que ahí voy a dejar. En el video. Las redes sociales. Y creo que en junio o julio me dijo el organizador Que la van a volver a hacer Y pues aquí va a estar ya Estufas Había comida japonesa Venía un poco a las carreras Y pues ya no pude consumir Eso sí, compré dos sopas Que en un futuro vamos a probarlas Y les voy a decir qué tal Como quiera ya hice muchos contactos Y vamos a visitar sus tiendas virtuales O físicas aquí en la ciudad Pero bueno, fanfilos, ya saben Estás en Ya Estufas Los quiero de corazón Y pues nos vemos la próxima Si te gustó el video dale manita arriba Comparte en tus redes sociales Porque quiero llegar a todo México Por favor y también a todo Tampico, Madero Y la región Compartan por favor Y ya sabes, únete a Ya Estufas en YouTube O en Instagram Únete a Mike Ya Estufas Porque ahí subo ofertas Y eventos en el momento Gracias, bye bye Chau 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 Chau